Quiero decir que en esta ocasión el diario Noticias ha mentido, que ha faltado totalmente a la verdad, que la gente que está usurpando o intentó usurpar, me senté a dialogar con ellos, estuve en el lugar más de una hora y media, no fueron en ningún momento desalojados por maquinaria municipal y no hay ninguna ayuda de 100 pesos. Así que le pido por favor a un diario tan serio y tan responsable que no falte a la verdad. Este problema de viviendas de Pehuajó no es culpa de este intendente. Yo comprendo la necesidad de la gente, pero tengo que aclarar y tengo para que la gente tome conciencia de dónde proviene este problema de vivienda, me voy a retrotraer a 12 años atrás. 8 años del gobierno radical, en el cual algunos políticos estuvieron ayer dando soluciones mágicas, a las cuales cuando estuvieron 8 años indudablemente no pudieron cumplir, 8 años del gobierno radical, se hicieron en Pehuajó 290 viviendas. Esto hace un promedio de 37 viviendas por año. Creo que es insuficiente. Esto no es para criticar al gobierno radical, sino para esclarecer a los pehuajenses cómo viene y de dónde proviene el déficit de vivienda que tenemos en nuestra ciudad. 4 años del gobierno de Juan Mascheroni, se hicieron 160 viviendas, con un problema gravísimo en 116 de ellas, el cual terminó este intendente que está hablando, negociando con la empresa para poder terminar la obra, dado que a la obra le faltaban cloacas, que tenía los techos en malas condiciones. Tanto es así, y se puede corroborar, que el lamentable día 5 de enero del 2010, cuando tuvimos el tornado, se volaron 60 techos de las 116. Esto me impidió, en un primer momento, poder continuar con el plan federal, dado que hasta que no se termine las 116 viviendas, no se podía comenzar con el plan federal 2. Quiere decir que en 12 años se hicieron 290 y después 160. Yo le voy a explicar la situación actual y por lo cual los convoqué. Pero no voy a empezar por lo que me acaba de dar el señor Bontempo y el señor López, que es una promesa de nuestro expresidente Néstor Carlos Kirchner, que el gobierno nacional la va a cumplir. Voy a empezar por todos los planes de vivienda que hay en el partido de Pehuajó. En el partido de Pehuajó se van a terminar, o como mínimo van a estar en el 80% al final de mi mandato, vamos a recordar lo anterior, 290 en 8 y 160 en 4, con un problema en las 116. Se van a terminar en total 372 viviendas. Que esto se divide así, y que se puede corroborar. Hay en ejecución entregadas algunas ya 21 viviendas en nuestro plan Nuestra Casa Provincial. Hay 15 viviendas más del plan Nuestra Casa que se comienzan de acá a un mes. Hay 10 de la Policía Comunal, algunas entregadas y otras en ejecución. Hay 6 de Monescazón, 3 entregadas y 3 en ejecución. Hay 20 del plan federal, 2 en los pueblos, 20 viviendas hechas realizándose, algunas entregadas y otras realizándose por administración. Hay 109 viviendas del plan federal que se inician en un mes. Estas viviendas, como hubo oferta única, el 17 próximo, en una extraordinaria del Consejo Deliberante, tiene que aprobar la oferta única que va a ser aprobada porque en el Consejo Deliberante, como es sabido y como en la República se ejerce de esta manera, tenemos mayoría. Una vez que se apruebe la empresa, a los 15 días empieza la construcción de 109 viviendas y hay 191 viviendas más otorgadas la no objeción técnica por el señor Bontempo la semana pasada que se licitan en los próximos dos meses, un módulo de 100 y un módulo de 91. Eso hace un total de 372 viviendas. Comprobable, porque esto ya van a estar las licitaciones, esto va al Consejo Deliberante y después, además, para los que no hablan y desconocen, hay 100 módulos de vivienda que se llama Mejor Vivir, que esto, si bien no es una vivienda nueva, es una ayuda de 27.000 pesos que se está haciendo con distintos albañiles y empresarios de la construcción pehuajense que da trabajo en Pehuajó, que a cada vivienda se le ponen 27.000 pesos. Se le hace un cuarto, se le hace un baño, de acuerdo a las necesidades. Más, se va a realizar la venta de los campos fiscales, que va a salir licitada en el mes en curso y se va a empezar con un módulo de 40 viviendas de plan rombo. Quiere decir que las 372 no incluyen ni los 100 Mejor Vivir ni las 40 unidades por rombo. Me veo en la obligación de haber empezado la conferencia con la tapa del diario y con algunos personajes que dicen cosas que no corresponden. Si este gobierno logra esta cantidad de viviendas, va a ser inédito. Igual, esto no va a solucionar en la totalidad el déficit habitacional que hay en Pehuajó. Pero, indudablemente, si cada intendente, cada cuatro años, está haciendo un promedio de 400 viviendas, no tendríamos los problemas que he heredado hoy. Es como decir, y por eso hay que ser muy cuidadosos. Yo le digo a los políticos que tienen una lengua muy rápida, demasiado rápida, y que han hecho muy poquito por Pehuajó, le voy a decir que no empiecen con comparaciones. Porque, por ejemplo, a la hora de comparar, cuando tengo que ver que hablan del pavimento, en los últimos 12 años, incluyendo el gobierno radical y el gobierno de Juan Mascheroni, se realizaron 38 cuadras de pavimento. Y en los últimos cuatro de mi gobierno, llevamos realizada 90 y vamos a llegar a 129. Entonces, este intendente no tiene la culpa del atraso que traía Pehuajó. Este intendente es quien va a despegar a Pehuajó. Pero no por dichos, no porque lo diga yo, sino por hechos. Si quieren empezar a comparar, comparemos. Pero tampoco salgan a fogonear a gente que tiene una necesidad real, tampoco le indiquen a gente cuando hay que usurpar, porque está la figura de la usurpación, que yo los voy a sacar por convencimiento, y si no los voy a tener que sacar igual, porque no es correcto usurpar. No le digan a la gente que tiene necesidades lo que es incorrecto hacer. ¿Por qué este gobierno se ocupa de las necesidades de la gente? Tampoco soy un gobierno mágico que puedo resolver en tres años de gestión lo que no se ha hecho en los últimos 12 o en los últimos 20. Como siempre, estoy abierto a todas las preguntas que ustedes quieran hacer y les vuelvo a agradecer que hayan estado acá, porque es importantísimo el periodismo, es importantísimo en el contacto con la gente y en decirnos la verdad entre los pehuajenses. Porque si todos mienten, ¿qué va a pasar con nosotros? Un día nos van a decir que no está más la plaza, y sin embargo está, y llena de gente. Estoy dispuesto a que me hagan las preguntas que ustedes crean necesarias. Estas 109 viviendas que se inician en un mes, ¿en qué terreno van a estar ubicadas? Ya se sabe, aquellos que se quieren inscribir ya lo pueden hacer. No, en realidad estas van a estar en Pehuajó, quedan 300 terrenos, que son las 300 viviendas que vamos a construir dentro del partido de Pehuajó. Después estamos buscando dónde va a haber más terreno. Esto está ubicado en distintos lugares, ya están presentados por supuesto, y la gente ya está inscripta. Después vamos a ver el método para poder lograr que llegue a la gente que realmente no tiene vivienda, que llegue a la gente que no tiene terreno, después de un exhaustivo esfuerzo y un exhaustivo estudio con asistentes sociales, vamos a determinar a qué gente le va a llegar, tanto la 109 como la 191. No en el caso del plan Rombo, porque esto ya es con pago de terreno y es con pago de cuotas, que es otra cosa totalmente distinta. ¿Los recursos de dónde van a salir? Los recursos de todos estos planes, algunos son provinciales y otros son del plan federal, son del plan nacional de viviendas. Y los recursos para comenzar el módulo de 40 viviendas de Rombo van a salir de la venta de los campos fiscales. Había algunas novedades, por lo menos algunos comentarios en la calle, en la gente que algunas quintas que están casi prácticamente dentro del ejido urbano de la ciudad estarían a punto de, no sé si, comprarse por parte del municipio, por parte de la provincia, por parte de la Nación, cederlas o en su caso expropiarlas, ¿verdad? Estamos en tres caminos diferentes en eso. Estamos estudiando una expropiación, estamos negociando con un particular que tiene cuatro manzanas y estamos en reuniones con otro particular, que no voy a dar los nombres, en una negociación para nosotros poder destrabarle, que no está permitido por el código y que sale por excepción del gobierno provincial, poder destrabarle sus parcelas que son importantes y aplicarle de hecho, no de derecho, en una donación lo que sería un tipo plusvalía. Nosotros le destrabamos para que él pueda vender en forma de lote su terreno y él nos da una parte de su tierra para nosotros posteriormente o para el gobierno que llegue, porque ya no lo voy a poder hacer en este gobierno, para el gobierno que llegue tenga terrenos y se pueda desenvolver tranquilamente en los nuevos planes de vivienda que vengan a partir del 2012. Bien, los campos fiscales, ¿está confirmado que se venden dentro de lo que es este mes? Sí, sí, los campos fiscales, sale la publicación dentro de lo que es este mes, salen las publicaciones, quizá tarde un poquito más de acuerdo a lo publicado en el boletín oficial, pero ya estamos armando los decretos y eso ya está en marcha. Bien, ¿qué otra cosa hay para decir de las últimas horas? No, de las últimas horas hay para decir que a partir de abril, y que bueno, que tengo una reunión este próximo lunes con la Ministra de Obras Públicas, pero que está confirmado en forma telefónica, que a partir de abril va a comenzar, estos son los plazos, las fechas que puso provincia, por eso lo quiero corroborar también con la Ministra, que a partir de abril va a empezar una obra de agua muy importante, que es una nueva impulsión donde va a favorecer muchísimo a los barrios y a todos los sectores de Pehuajó que indudablemente estamos sufriendo la falta de agua y que bueno, que es por un monto de 11 millones con un recambio de cañería. La obra sería de 8 y el recambio de cañería sería de 3, así que bueno, es a confirmar, está confirmado telefónicamente, pero es a charlarlo con la Ministra que este lunes próximo firma un convenio por las cámaras para Pehuajó de 300.000 pesos que nos va a otorgar el Gobierno Nacional, así podemos poner cámaras en distintos lugares de Pehuajó, esto es lo nuevo que estamos implementando y bueno, después de eso tengo una charla con el Jefe de Gabinete y con la Ministra de Obras Públicas, no solo por lo de la nueva impulsión, sino por algunas obras que tenemos pendientes de provincia como la Plaza Juan XXIII, los de fondos para la Plaza Juan XXIII, también una reunión por soluciones ya para el... nos otorguen el millón para poder embellecer la parte de Pellegrini y de la salada y bueno, y otro tema de obras de lo que se viene durante el 2011, durante el año en curso y también tenemos que charlar con la Ministra que si bien es una obra de 270 días, creo ver el estado que está, que ya fue adjudicada, que es la obra que va desde el parque hasta el trote, donde se cambia la zanja y que bueno, que fue adjudicada a una empresa de, si mal no me han informado, que fue adjudicada a una empresa de la vecina ciudad de Chivilcoy. Muchas gracias.